Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Un abierto de balosmanos se realizará en los próximos días en el Colegio El Castillo y la invitación se hace desde este espacio para participar de manera gratuita. El día viernes 12 de abril se invita a toda la comunidad estudiantil, a la universidad, a las empresas, los equipos de barrio que quieran jugar balosmanos en playa. El balosmanos en playa lo ceñimos más al lado femenino. Dos hombres y tres mujeres. El hombre trabaja para que las niñas hagan goles. La idea es que la mujer activa y la que es inactiva se vincula a la actividad deportiva. Todo totalmente gratuito. Institución educativa El Castillo con presupuesto económico de todos los docentes hacen posible que el balomano playa exista. Balomano playa será el torneo que se jugará durante el día viernes en el Coliseo del Colegio El Castillo y para lograrlo se dispondrá de una especial logística. Ya hicimos el primer evento y fue un resultante muy bueno. Participaron 105 equipos. Ahorita esperamos que hayan siquiera 150, 160 equipos. Cuando es gratis todo el mundo camina, todo es bueno. ¿Cómo se hace posible que El Castillo haga balomano playa? Se llene el Coliseo de Arena. Es una inversión que se hace, un trabajo detallado día a día. Y el viernes desde las 7 de la mañana arranca Balomano playa en la institución educativa El Castillo. Las instituciones se hacen directamente con el humilde servidor El Paisa. El Paisa Pionero del Balomano hace posible que la institución la hagamos y así se hace más ordenado y hemos organizado la competencia. ¿En el colegio? Sí, a mí me consiguen la institución educativa El Castillo. Y allí hacemos la inscripción y le ponemos el orden en las bases. Así es. Invitados todos los equipos desde las instituciones educativas hasta barrios de Barranca Bermeja para participar en este torneo relámpago de Balomano playa.